Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en SteamWorld Dig, en lo que muy probablemente sea el último episodio. Vamos a terminar este gran juego de una vez por todas. No sin antes ir bajando poco a poco mientras cogemos cositas. Y luego supongo que... como hay transportadores antes de llegar al boss, supongo que venderé. Vamos a ir lo más hacia abajo que podamos, pero cogiendo cosas. Pues son las cosas que me pillen cerca, en plan... esto. Por ejemplo, esto. Oh, esto es importante. Las bolitas molan. No me gusta que se dispersen tanto, pero a la vez es caos y el caos es bueno, así que... No sé. Aquí van a ir al azote y seguimos. Abajo, abajo, abajo... Aquí hay una cosa. Me ha mejorado el puño, pero no tanto. Ah, aquí había agua. No me estoy bien. Abajo, abajo, abajo. Hay que bajar más. Hay que bajar más. Y aquí hay un teletransportador. Muy bonito, pero no lo vamos a usar. Porque no me interesa. Aquí hay un montón de ores, pero esta parte es horrible porque... No, 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 no. Fuera. No había pensado. Me cago en la leche. Buah, es que esto te deja súper arriba. Hay que usar esto. Así esto te deja... Vale, tendría que ir usando teletransportadores. Para así, si muero, puedo ir cada vez. Vale, a ver, ahí soy idiota. Porque ese no me he curado. Quiero ir rápido, pero no puedo, vaya. Entonces es contraproducente. A ver, paso de ti. Si puedo pasar de luchar, paso de luchar. Como no tengo daño por caída. Agua. Eso sí que quiero. Sobre todo si estándar. Ah, sí me gusta. Vale. Ya está. Solo quiero hacer así y así ya puedo venir hasta aquí automáticamente. Vale, aquí están mis cosas. No hay espacio, ¿en serio? Mira, al menos aquí hay un teletransportador. Al menos puse muchos. Bueno, este no lo puse yo, parece. Podría comprarme más cosas y todo. Vale, vámonos. Ya compraré. Sí, pero no. No, 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 no. No tengo ni idea de cómo se... No, 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 no. No tengo ni idea de cómo se pasaba por ahí. Así que siempre daba la vuelta. Nada, para abajo ya está, o sea, que leches Quizás pueda tirar para abajo, para abajo Te digo, no recibo daño por caída O sea que, hola Te digo daño si me doy contra un... Me quería ese... He hecho aposta Pi, 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 pi Nada, ya estamos, ya estamos Ya estamos, ya estamos Vale, si ellos pican, también bien O sea que bien A ver, ojo A poco mostrarnos a lo loco En realidad sí, porque mientras llegue Oh, casi Quería todo eso Juego Sanación Esto Un diamante Que rico Bueno, pues todavía nos podremos mejorar un poco más Vale, un momento Sí, a eso me refería That was I talking about Quiero esto Ah, aquí hay un teletransportador Así que lo vamos a vender todo Ole Nivel máximo, por fin Reducción del daño Mira, pues me la voy a comprar Directamente Salud Ya tengo todas las mejoras disponibles No compradas Pero sí disponibles Así que me voy a llevar A reducción del daño Sí Oh, 3.000 Daño 25% Pues 3.000 es coger Muy poco, eh 3.000 es coger A lo mejor O sea, me falta que sean 700 Eso es coger un par de Un par de cositas, eh Tampoco es tanto A ver si lo coge él A ver si me gusta 60 Ya digo No parece tanto O sea Me quedan 700 Y que tengo O sea Vamos a cogerlo Un poco absurdo, ¿no? Que me haga daño Y luego me cure Vale Ah, es que ya digo Como es De todo lo que hay por aquí 180 Uh, ahí hay mucho Ah, sí me gusta Uno, a ver Todo materia oscura 240 ¿Eso será un rubí? Si es un rubí Me hace el día Ah, 356 No, aún no Aún no llego Porque poco Bueno Un poco que le eches Que digo Un poco las narices O sea, aún me queda un poco Un poco bastante Nada, picar un poco más 400 Por aquí hay 500 Vale Esta parte No me gusta nada El problema es que Lo tengo todo muy grillado O sea Vale, fuera 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 Oh, no me queda agua Oh, rubí 300 Ya está Vámonos Abajo Ah, vale Hace falta agua Pero ¿Dónde habrá agua? Ah, vale Había agua Cerca del tubo neumático Primero había agua Vale Cerca de este tubo neumático Había agua Podemos hacer esto varias veces Vale Solo falta hacerlo una vez más Se regenera Vale Vámonos Vale A ver Tú Mi reducción del daño 25% Es Un cuarto menos O sea Para mí Ole Pues hala Vas a pasarnos el juego Ticka de este Ticka de este Oh oh hola bienvenido a vectron rusty joe aún queda algo de joe en tu nuevo cuerpo se unió a nosotros a voluntad propia y pronto lo harás tú también necesitamos un corazón nuevo te hemos preparado te hemos liberado de tu débil coraza steam bot ya tienes más piezas de nosotros que de ti mismo seremos invencibles los volt bot se alzarán y gobernarán me habéis preparado para esto es cierto estoy preparado para deteneros ahí está ese corazón que necesitamos si no nos la entregas por tu propia voluntad vale para empezar esto se puede romper no qué le eches o sea puedo hacerlo así oh y ya está otra vez cagado a ver vámonos de aquí porque ahí abajo es contraproducente ahora todos muertos a que te mato venga segunda fase ahora tiene más oh eso se rompen solo por mi solo por mi peso al menos te dan agua esta es la cosa que te den agua todo el rato a ver un momento oh me he pasado muera lo menos ahora este ajá tu propio láser es tu perdición au no 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 espera vamos a coger un poquito de esto al menos venga tercera fase como no que hablas uu ha cambiado su nada no puede no puede destruir su propio su propio núcleo hay puntos en los que estoy a salvo porque él no puede destruir su propio núcleo oh en serio ah por fin vale vale estoy fuera ahí me da aah vale vale desde aquí no debería poder darme no como sospechaba no puede oh lo sabía sabía que lo tumbaría antes de que él llegara hay como pasos tío está por aquí vale fuera ahora venga va hora de morir muere 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 fuera hasta nunca vectron voltron como te quieras llamar uy ha conseguido el power ya está aquí tienes está terminado mira mi obra maestra ¿qué? creí que tenía que ser una estatua de Rusty él fue quien liberó al pueblo de esos demonios al fin y al cabo no este de todas maneras ¿qué es esto? ¿un mono de chatarra? oh no está claro es la abstracción de un Steamboat indestructible adquiriendo buena fe sí claro me recuerda a mi pobre padre por algún motivo después de que le arrollas un tren de mercancías bendita sea su alma ni aprecio por los placeres de la vida aquí no tiene lugar sin Rusty este lugar no tiene ningún resto de clase de ningún tipo ¿para qué necesitamos este monumento? de todas maneras aún no hemos hecho un registro en condiciones de este lugar ya hace un mes que desapareció cariño el cataclismo de allá abajo destruyó todo lo que había debajo de Old World ya no queda nada excepto ahí excepto escombros seguramente tendrás que centrarte en tu futuro chica rodear por esos túneles no es algo apto para una joven como tú nada sobrevivió a esa destrucción cariño venga amigos esta chica no puede ser la única que tenga algo de sentido común yo también le echo de menos era un buen amigo lamento recuerdo el primer día que entró en la tienda era un martes monten la calma tío no se evaporó por arte de magia ¿no? sigue ahí abajo en algún sitio lo sé seguiré buscando antes o después lo encontraré ah y por eso el SteamWorld 2 es ella buscándole ¡Olé! ¡Uh! tiempo 3 horas 39 minutos dinero total 16.300 orbes en total 150 y muertes 22 plata plata oro bronce o sea una plata pues ya está SteamWorld League bastante chulo me ha gustado puedo pasar esto de algún modo ahí está me ha gustado así que próximamente vendrá no sé no sé lo que haré a continuación ya no sé lo que grabo tras tras cada cosa pero jugaré el 2 probablemente algún día ¿qué hago si uno está ahora? ¿dónde aparezco? ah mi último guardado antes de matar vale pues nada lo dejamos aquí venga un saludo y hasta la próxima adiós ¡Gracias!